grabar. No, entonces, si tú has trabajado con estilos, simplemente modificas el estilo, mira, vamos a modificarlo y vas a ver que todo va a cambiar todos los textos que pertenecen a ese estilo. Nos vamos a propiedades. Bueno, acá no aparecen los estilos, miren. Tengo que hacerle clic a un texto, ya aparecen los estilos. Y acá, por ejemplo, en estilo carácter, acá hay un botoncito que dice editar, ¿no? El lápiz. El lápiz. El lápiz. Entonces, editar y te lleva a esta ventana. Y aquí puedes cambiar, ¿no? Entonces, nos vamos acá a formato de caracteres básicos y voy a escoger una letra, por ejemplo, Anto. ¿Verdad? Y acá vas viendo ya el cambio. Color azul. Entonces, aquí dice color de carácter, voy a escoger un azul. Ahí está. Ven, miren. Ok. Y listo. Ahora, si te vas a fijar en todos los títulos, mira cómo ha cambiado. Acá cambió, de tal manera que ni se ve. Acá cambió. Todo lo que se le cambia al estilo, todos los textos cambian porque pertenecen a ese estilo, se le aplicó ese estilo. Voy a volverlo a cambiar. Voy a regresar a blanco, color blanco. Me voy acá, le hago clic, me voy acá al estilo carácter. Títulos acá en el lapicito. Este es para editar. Y acá en formato de carácteres básicos. Bueno, eso lo voy a dejar en color de carácter. Lo voy a regresar a blanco. Ok. Y mira, ya regresó a blanco y todos tienen color blanco con esa fuente. ¿Ven? Esa es la ventaja del estilo. Por ejemplo, el párrafo. A mí me dicen, el párrafo, que todos los párrafos deben estar centrados. O alineados hacia la derecha, por ejemplo. Entonces tú te vas, haces clic a un párrafo, te vas a estilo de párrafo. Acá dice, este es mi estilo que creamos. Acá está para editar. Hago clic en editar. ¿Está? Y aquí voy a decirle en lo que es formatos de carácter básicos. Avanzados. ¿Dónde está? Justificación. A ver, a ver. Tamaño, entre línea, estilo, mayúscula. Vamos a tener que buscarlo. Sangrías, tabulaciones, filetes de párrafo, bordes de párrafo, asombreado. No hay, a ver. Color. Debería estar acá. Formatos clásicos o en general. A ver, regular. Posición. Subrayado, tachado, estilo de fuente. Horizontal, desplazamiento, sesgar. Acá está, miren. Tiene tantos formatos que hay que buscarlo. En todo caso, hay que apuntar dónde lo encontramos. Acá. Derecha, por ejemplo, ¿No? Y ok, todos los párrafos que se le aplicó este estilo creado, van a alinearse hacia la derecha, mira. Ahí está, mira. Ves aquí, está alineado hacia la derecha. Mira, a estos párrafos no se le aplicaba el estilo, ven. Por eso es que no, no hizo el cambio. Estos dos párrafos no tienen aplicado ese estilo. Ya, después les voy a aplicar. Ahorita le voy a aplicar de una vez. Clip. Selecciono y le aplico el estilo párrafo. Y vas a ver que se va a alinear hacia la derecha. Ahí está, ven. Listo. Y acá sí, pues, ¿No? Miren, todo está alineado hacia la derecha. Y acá también todo está alineado hacia la derecha. Ahí está. Bien. Ahora voy a volverlo a justificar. Vas a ver que todo se va a justificar, ¿No? Eso es lo bueno de los estilos. Lo puedes manejar de esa manera. Entonces, me voy nuevamente acá, escojo un párrafo, me voy a estilo de párrafo, párrafo, editar, acá está el lápiz, y ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? A ver, acá está, alineación, justificado, izquierda, creo que es este. ¿Ya? Ok. Y ya está, miren, todo se justificó nuevamente, y vas a ver que el resto también. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese estilo, o se le aplicó ese estilo. Si tú deseas quitarle el estilo, a veces sucede que hay que quitar el estilo, simplemente le haces clic, y le dices ningún estilo, ¿Dónde? O párrafo básico. ¿Ven? Listo. O tienes que seleccionarlo, si quieres quitarle el estilo, seleccionas, te vas a estilo, básico, ¿Dónde? O acá también, mire, es fácil, es acá también, eh, te vas a ventana, estilos, estilo de párrafo, y acá dice, ningún estilo, acá le quitas el estilo. ¿Ya? Si lo seleccionas, o párrafo, párrafo básico. Ya no tiene el estilo, mira, ¿Ven? Acá sí tiene el estilo. ¿Ven? Entonces, te explico en un ejercicio ahorita rápido, eh, un poco del estilo, para que ya lo tengas claro, mira. Estilo es así, como te digo, hasta en Word podemos trabajar los estilos. A ver, te explico acá en un archivo rápido. Por ejemplo, mira, yo tengo un título, voy a escribir ahí, Adobe, indés. Selecciono, ¿Ya? Y le voy a aplicar tamaño, tipo de letra, eh, lo voy a subrayar, acá está subrayado, y un color, rojo lo voy a ver. Ya está, ¿No? Este texto tiene ese estilo. Voy a hacer un párrafo. Lo voy a insertar, texto falso. Ahí está. Bien, a este texto lo voy a seleccionar. Y lo voy a justificar, le voy a cambiar la letra. Ya está. Inclusive le podemos dar una sangría, ¿No? Acá hay, este, sangrías, abajo, acá está. Este, ¿No? Eh, este es el. ¿Dónde está? Acá está. Este es sangría izquierda. ¿Ya? Este es sangría izquierda. Eh, la primera línea es esta. Sangría primera línea, ¿Eh? Esta es la primera línea. Entonces, voy a aplicar esta sangría primera línea. Ya está. Bien, miren, entonces, eh, ahora, hasta ahí, no existen todavía los estilos. Lo único que has hecho es aplicarle estilos al texto, ¿No? Pero, yo quisiera guardarlos porque quiero aplicarle a todos mis textos el mismo estilo, ¿No? Entonces, tú agarras, seleccionas, te vas a estilo de carácter, cuando son textos cortos, estilo de carácter, cuando es un párrafo, estilo de párrafo. Entonces, acá estilo de carácter, haces clic en el botoncito nuevo, ¿Ahá está? Y lo guardas, por ejemplo, título, ¿No? Título, puedes darle cualquier nombre. Y acá este párrafo también, te vas a estilo de párrafo, nuevo, y vamos a darle párrafo. Bien, listo, ya están guardados los estilos, entonces, cada vez que tú agregues un texto, por ejemplo, voy a agregar acá un texto, por acá, por ejemplo, voy a escribir ahí, Corel Draw. Ahí está, ¿No? Y también voy a escribir un párrafo, hasta acá más o menos, y lo voy a texto falso. Ahí está, ¿No? Miren, estos dos no tienen estilo, ¿No? Entonces, en vez de estar aplicándole los mismos, ¿No? Porque normalmente en las revistas tienen casi todos los mismos, por eso se trabaja en orden. Entonces, como yo lo guardé en mi estilo, simplemente agarras, le haces, lo seleccionas, te vas a estilo de carácter, y le aplicas el estilo que has creado hace un momento. Ahí está, ¿Ves? Y automáticamente le aplica esas, esos formatos. En el párrafo también. Estilo de párrafo. Ahí está. Listo. Miren, y no solo es eso la ventaja. La ventaja es que tú puedes modificar el estilo y va a modificar todo, ¿No? Ahora, el estilo lo puedes modificar haciendo clic al texto y te va a aparecer el estilo para editarlo, ¿No? A estilo carácter, acá está el lapicito. O también puedes irte a ventana, estilos, y abres estilo carácter, por ejemplo, y acá aparece, mira el estilo, ¿Ya? Le haces tu doble clic. Va a entrar aquí. Y aquí, por ejemplo, le voy a cambiar de color para que veas el, la diferencia, ¿No? Voy a darle azul y le voy a cambiar el tipo de letra. Voy a darle un cantara. Ok. Y listo, mira. Todo cambió. ¿Ven? Igual al párrafo. ¿Verdad? En estilo de párrafo también aquí, o acá en ventana, estilos, estilo de párrafo, le haces doble clic al estilo. Y en este caso, por ejemplo, le vamos a aplicar un color, ¿Ya? Acá dice color de carácter, le voy a dar un verde, por ejemplo. Ok. Mira, todo lo que pertenece a ese estilo, cambio. Eso es trabajar con estilos, ¿Ya? Y esto es muy bueno cuando se trabaja con bastante texto. Entonces, eso es lo que quiero que apliques en tu práctica. Bien, vamos ahora a trabajar la parte interactiva, ¿Ya? ¿Ya? Vamos a trabajar la parte interactiva. Entonces, primero vamos a trabajar acá. Voy a, este, buscar una, una página web de animales marinos. Vamos a buscar una web. Bueno, esto. Ahí está, ¿Ya? Cualquier página rápido para no estar. Entonces, le copio este URL, lo puedo copiar aquí, en este botón, acá dice copiar enlace. Y acá lo voy a seleccionar y le voy a convertir a vínculo. ¿Cómo lo convertimos a vínculo? Facilito. Esto ya sería la parte interactiva, la parte de impresión, tendríamos que agregarle un código QR para que las personas buscan en y de esa manera accedan a la página web o a un video, ¿Ya? Pero en el caso del ya el digital, ya eso sí podemos trabajar con los vínculos, ¿No? Pues vamos acá entonces a ventana, interactivo, vínculos, hipervínculo. Y acá lo pegas. Ahí está y listo. ¿Ya? Eh va a cambiar de color porque así es el, pero tú nuevamente puedes cambiarlo al color que estabas trabajando. Ahí está. Bien, entonces si lo convierto en PDF interactivo, este vínculo ya va a funcionar. Adicionalmente. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Ya, mire, seleccionas tu texto. Lo primero que tienes que decir, copiar el URL de una página web cualquiera. ¿Ya? Eh, en este caso estoy haciendo esta página, estoy trabajando esta página, ¿Ah? Cualquiera, para el ejemplo. Acá hay un botoncito, aquí, y ahí dice copiar enlace. Lo copias. En tu texto lo seleccionas, te vas a ventana, interactivo, hipervínculo. Ventana, interactivo, hipervínculo. Y ahí, en esta ventanita, acá sale URL, ahí lo pegas. Y ya te has creado tu hipervínculo. ¿Eh? Nada más, así de fácil. El código QR también, ¿No? Por ejemplo, eh, voy a entrar a YouTube y voy a buscar animales marinos. Puede ser un video, puede ser una página web, lo que sea. Ahí está. Y lo copiamos, ¿No? Igualito acá, mire. Aquí en este botoncito, dice copiar código QR. Descargar. Marino. Ya está. Entonces, aquí en tu tu revista, colocas un marco rectangular donde quieres que vaya tu código QR. Y ahí lo colocas, ¿No? Ahí lo colocamos. Archivo, colocar. Clic derecho, encaje, contenido amargo. Ya está, ¿No? Eso es para la imprenta, o sea, cuando si lo imprimimos en la revista, los usuarios pueden ver con este código QR, pueden acceder con su teléfono a un video, ¿No? Que lo publica la revista. Este en imprenta, o sea, en físico, este este vínculo no funciona, lo eliminaríamos para imprimir con las puras, o en todo caso, estaría ido más como una indicación de la página web. Eso más funciona en la parte interactiva, o sea, lo tendríamos que convertir a PDF interactivo, y ahí sí ya lo podría utilizar. Bien. Ahora. Vamos a ver lo que es botones. ¿Ya? Botones. Vamos a dibujar aquí. Un triángulo. El triángulo es un polígono. Un polígono. Vas a hacer clic, y acá le vas a colocar número de lados tres. Le damos el color. Voy a trabajar con azul, por ejemplo. Y listo. Vamos a colocarlo acá. Ahí está, un poquito más pequeño. listo. Ahí, esto lo voy a copiar. Y lo voy a girar. Listo, miren. Ahora, estos dos triangulitos los voy a convertir a botón para que en la parte interactiva, para la parte de impresión, eso no lo dibujaríamos, ¿no? Por las puertas estaría ahí. Esto que estoy haciendo ya está en la parte interactiva, ¿ya? Entonces, agarramos, los voy a convertir a botón para que sea con un botoncito que me permita avanzar, ¿no? En la parte digital, la revista. Entonces, hacemos lo siguiente, miren. Para convertir a botón, tú le haces clic al triángulo. Mucha atención. Ahí te doy unos segunditos mejor para que dibujes tu triángulo, ¿verdad? Unos segunditos, avancen para que dibujen el triángulo. Bien, ya dibujé en su triángulo. Ahora, ahorita comienzo a explicar cómo se hace el botón, cómo lo tienes que hacer tú, porque esto es tu práctica final. La próxima semana estamos iniciando Dreamweaver. Es un dibujo, perdón, es un programa muy interesante para crear páginas web. Bien, empiezo entonces. Vamos a convertir a botón este triángulo, ¿ya? Este botón nos va a permitir ir a la anterior página, saltar a la anterior página. Entonces, le hacemos clic, nos vamos a ventana, o saber interactivo, botones y formulario. Deberían anotar para que se acuerden, ¿verdad? Ventana, interactivo, botones y formulario. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Ventana, interactivo, botones y formulario. Bien, y en esta ventanita que aparece vas a hacer esto, mire. Fácil es. En tipo, botón, lo conviertes a botón. No te vayas a confundir aquí, ¿no? Botón de opción no, el primero, botón. Ya está. En nombres, le puedes colocar un nombre, por ejemplo, primera página. Primera página. En evento, el evento es lo que va a ser la acción que va a... ¿Cómo se va a hacer la acción? Con el mouse, ¿no? Entonces, el evento le vamos a colocar al hacer clic. Entonces, eso significa que la acción se va a ejecutar cada vez que hagas clic. En acciones, en el más, ¿sí? Se le va a agregar la acción. Y ahí es donde le vamos a decir, ir a la página anterior. Ir a la página anterior. Bien. Y listo. Hasta ahí ya el botón funcionaría. Cada vez que le hagas clic ahí, va a ir a la página anterior. Pero podemos también configurar la apariencia. ¿Ya? Por ejemplo, este botoncito, o este triángulo que se ha convertido a botón, normal, es color azul. Al pasar el mouse sobre él, yo quiero que cambie a color rojo, por ejemplo. Y al hacer clic, que cambia a color blanco. Ahí está. Regresamos al primero, al normal. Esta acción, ¿qué significa? Que cuando el mouse pasa sobre el triángulo, se va a cambiar a rojo. Y si tú le haces clic, blanco. Bien. Eso sería el botón. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Botón. Nombre. Primera página. Evento. Al hacer clic. Acción. Le agregas ir a la página anterior. Y acá cambias colores. Nada más. Igual nos vamos al siguiente, le agrega. En este caso, también, botón. Botón. Nombre. Sería página siguiente. El nombre puede ser cualquiera, ¿ya? O lo podemos dejar con ese nombre que viene. Evento, al hacer clic, y la acción sería página siguiente. Al pasar sobre él, bueno, acá la apariencia, al pasar sobre él, le hemos dado color rojo. Y al hacer clic, y al hacer clic, blanco. Y listo. ¿Ya? Esto, una vez que hagas estos dos, cierras esta ventanita y te lo puedes duplicar. O sea, eh, para las otras páginas, esto lo duplicas y ya lo colocas ahora, ¿ya? ¿Ya? Así. Este también. Ahí está. Ya está. Y así, al otro también, lo puedes duplicar de esta manera. Listo. Vamos a guardarlo y voy a probar la parte interactiva. Archivo, guardar. Voy a guardarlo como revista marina. Y lo voy a exportar a PDF interactivo. Archivo, exportar. PDF interactivo, donde dice tipo. Aquí le voy a colocar pliegos. Estamos trabajando por pliego, exportar. Ok. Y ahí está la revista, miren. Acá sí se ve clarito los títulos, que también lo vamos a convertir a vínculo interno. Acá está el código QR. Acá está el vínculo, mira. Yo le hago clic ahí y abre la página web, ven. Funciona el vínculo. Ya está. Ya lo probamos. Ahora acá. Por ejemplo, aquí me voy a la página siguiente. O sea, se verá la página uno. Miren, cuando el mouse pasa sobre él, rojo. Al hacerle clic, blanco. Ahí está. Salto, ¿no? Aquí página siguiente. Ahí está, ven. Página siguiente. Página anterior. Página anterior. Siguiente, siguiente. Anterior, anterior. Está funcionando correctamente nuestra revista, ¿no? Siguiente, anterior. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya no hay más. Ahí está, jóvenes. Entonces, esa es la parte interactiva que tiene esta revista. Eso, para imprimir ya no con las puras, ¿no? Ya lo borraríamos, pero para la parte interactiva sí quedaría ahí. ¿Verdad? Bien, preguntas antes de finalizar. Luego, en la siguiente, voy a explicarles la parte interna, ¿no? La parte interna de la, de esta parte interactiva de la revista, ¿no? La parte interna es que al hacer clic aquí, eh, salte a la parte, a la página de, de tiburón blanco, ¿no? Bien. Vamos a hacer, a ver, tenemos dos minutitos todavía, creo, a ver. Es fácil, ha sido más. Yo quisiera que al hacer clic, eh, salte a la, al tiburón y el tiburón es la página dos, ¿no? Entonces, tú le haces clic, te vas a ventana, interactivo, hipervínculo. Y aquí vas a hacer clic acá, miren, aquí en este botoncito que se llama crear nuevo vínculo, hipervínculo. Hacemos clic ahí. Y acá te va a permitir escoger qué tipo de vínculo quieres. Ahí, mira, URL, archivo, por electrónico, página, enclaje y destino. En este caso, yo quiero que salte a la página. La página. Y ahora te pregunta, ¿qué página? Es la página dos. Ok. Ya. Aquí, vincular a página, página dos. Ok. Y listo. Acá también, mira. Clip. Nuevo vínculo. Esto está en ventana, interactivo, ¿no? Hipervínculos. Ahí va a estar. Una vez que ya está la ventanita aquí, aquí, nuevo vínculo. Acá le dices vincular a página. ¿Y qué página? Bueno, el delfín sería, a ver, dos, tres, sería la cuatro. Ok. Y así, jóvenes, miren, ¿no? Bueno, al regreso, más que nada, para finalizar esto y explicarles, este, ya lo último, y eso es lo que ustedes tienen que finalizar hoy día, máximo mañana tienen que presentármelo. Si pueden hoy día, sería excelente. Si no, ya mañana, ese es su examen final de Indesign. Regresamos rápidamente, ¿no? Gracias.